En otro tema, la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos de América llegó a un acuerdo millonario con las víctimas de abuso sexual del ex médico de la Selección Nacional, Larry Nassar, su entrenador o cualquier otra persona afiliada con ese deporte. El arreglo fue de 425 millones de dólares y es parte de la declaración de bancarrota de esa organización. La propuesta debe recibir todavía el visto bueno de las propias sobrevivientes de los abusos y de los acreedores. De ser aprobado este acuerdo se pondría fin a años de litigios.